Por esta rolaza, mi queridísima Tini obtuvo doble disco de platino. Yo se lo entregué hace unas horas. Un reconocimiento súper merecido desde su lanzamiento. La canción con María Becerra nos puso a bailar y a gozar en todo momento. No se pierda este jueves la plática que tuve hoy con Tini. Oye, qué picuda. Porque además con la rola de la Loto. ¿Cuándo me das mi disco de platino? O lo que sea. Ponte a cantar. Buenísimo.